Vale, vamos a tratar este tema por la importancia que es, obviamente hoy la situación está toda englobada al tema de fichajes, está englobada muchísimo la situación de poder pensar en refuerzos, mucho se ha hablado ya de esta cuestión que creo que es importante, así que vamos a hablar el día de hoy de esta cuestión que da mucho de qué hablar, el tema de los refuerzos, digo la atención está focalizada en el mundial, pero aquí en México están pasando cosas interesantes que no se ven mucho de qué hablar, mucho a la luz, únicamente porque tenemos la información dentro del equipo de Cruz Azul y queremos hablar el día de hoy un poco de posibles refuerzos que honestamente llaman mucho la intención y llaman bastante de qué hablar, la cuestión el día de hoy es el hecho de poder pensar en el posible refuerzo de un jugador que proviene de Monterrey, así como lo escuchan, el tema hoy es Celso Ortiz, este mediocampista por parte del equipo de Monterrey con un valor de 1.5 millones, millones de dólares, una cantidad honestamente interesante la cual el equipo de Cruz Azul estaría dispuesto a pagar, hay que recordar que bueno en el caso de Celso Ortiz es un futbolista que no termina teniendo esa cabida en el equipo, no termina teniendo esa oportunidad de juego, no termina teniendo esa oportunidad de idea y obviamente pues la cuestión es esa, así que se habla mucho esta cuestión al menos y la verdad es que Celso Ortiz me parece un futbolista que podría aportar bastante en el equipo, que podría generar una buena idea, que podría estructurar bastante y podría generar ahí un buen fútbol, entonces al menos hoy la situación es esta en el canal, queremos hablar un poquito, ustedes que piensan de esta cuestión, déjenlo aquí abajito en los comentarios, que nos encantaría pues poder hablar del tema, poder hablar de la situación y pues obviamente estar bien al pendiente de esta cuestión, ¿no? Celso Ortiz me parece un futbolista bien en el medio campo, es estos futbolistas que funcionan como pivote, como contenciones, me parece que son vitales en el equipo de Cruz Azul y luego de que suena mucho el rumor de que va a haber salidas y probablemente modificaciones, me parece que es interesante e importante pensar en el tema de ese tipo de refuerzo, ¿no? entonces vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si por ahí está esta oportunidad de hacer el negocio, de hacer modificaciones que creo que sería importantísimo en el tema de Celso Ortiz esta función de pivote me parece que iría muy bien con el tema Charlie Rodríguez, pero honestamente creo que es un poco complicado de imaginarlo, luego de que suena mucho que Charlie saldría del equipo, suena mucho su posible salida suena bastante que Charlie tendría que emigrar, tendría que salir y por ahí pues el tema está siendo bastante relevante, así que vamos a hablar un poco de esa cuestión ustedes dejen aquí abajito qué piensan de este tema y pues bueno, con gusto estaremos respondiendo aquí abajito en los comentarios entonces, esta es la situación del día de hoy, dejen ya aquí abajito al menos este tema con el club, les gustaría hacer el sortiz para el equipo si no, déjenlo aquí abajo y estaremos platicando respecto a la cuestión ahora, el equipo también está pensando, y ojito con el tema, ojito con esa situación en poder estructurar una idea de juego mucho más creativa así que es por ello que también la idea es intentar negociar otro futbolista de Monterrey ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ya lo hemos platicado muchísimo está el tema de Rodolfo Pizarro, un futbolista que creo que conocemos perfectamente que creo que sabemos totalmente de él, sabemos la idea de fútbol que mantiene y sabemos que concretamente es un futbolista que juega bien al fútbol sin embargo la situación del día de hoy, el tema que llega a ser un poco complicado, al menos en el club pues es el hecho de pensar que no ha estado en su mejor momento luego que en el equipo de Monterrey pues no ha tenido mucha actividad y eso obviamente preocupa a ambas directivas eso preocupa bastante, al menos en ese aspecto, en el tema directiva porque no ha tenido actividad pero sin embargo pues el futbolista ha interesado distintos equipos uno de ellos pues obviamente es Chivas este futbolista siempre interesa a Chivas por el buen nivel que mantuvo en algún momento en Chivas pero pues también muchos lo colocan pero es un poquito complicado en ese aspecto entonces vamos a ver por ahí qué pasa vamos a ver por ahí si puede haber algún tipo de negociación importante y ojalá que se pueda dar también me parece que hoy lo que necesita Cruz Azul son jugadores mexicanos necesita liberar esa cierta plaza necesita abrir ese tema porque la verdad es que la ha visto difícil si somos muy honestos en ese aspecto la ha visto de complicada y tiene que buscar jugadores que puedan proponer una idea de juego una idea de futbol ahí entonces vamos a ver qué pasa obviamente desea lo mejor para el equipo en esa situación y que se pueda generar una buena idea de futbol entonces esa es la cuestión ustedes ya dejen aquí abajito en los comentarios qué piensan del tema, qué piensan de la situación la verdad es que con gusto nos gustaría platicar en cuanto a ello y poder hablar un poco esta situación que es importante entonces el tema de fichajes es muy amplio justamente ahora digo hoy con esta cuestión del mundial la verdad es que los mercados son un poquito diferentes son muy lentos para ser muy honestos son muy muy lentos y el tema ahí es complejo entonces tendremos que ver por ahí qué ocurre tendremos que ver por allá qué modificaciones hay y pues obviamente a desear lo mejor para el equipo a desear lo mejor para el equipo ahora, cabe recalcar y ojito con el tema ojito con esta situación también la cuestión de Jordan Silva muchos por ahí me han dicho es que oye qué pasó con Mateus Doria qué pasó con este defensor bueno, vamos a ser muy francos honestamente el tema de pensar en nuevos defensores lo veo un poco complicado si bien Jordan Silva no es ese futbolista que tanto se esperaba la verdad es que no, no es el futbolista que esperaba para ser muy honestos obviamente hay que buscarle una posible salida hay que buscarle una posible llegada mejor dicho entonces Jordan Silva hoy suena para reforzar al equipo de Cruz Azul durante un tiempo entonces vamos a ver qué ocurre al final de ello y pues obviamente pues sea lo mejor así que pues muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de estar aquí digo la verdad es que el tema ahí es complicado y pues sea lo mejor para el equipo así que cuídense mucho chicos nos vemos en la próxima que estén muy bien hasta luego